Despierto con café y cigarros Deseamos hola jefe y otro equipo Tenemos al mar solo, so good Trabajándolo toda semana, una día libre Está bien, está bien, está bien Con mi amigo estamos en plata Eso vendíme en un pasablanca Hay mucho over si descubra También prensa si muy libia Muy libia, muy libia Tres, cuesta, cuesta, este, comienzo la noche Bailando con música, reggaeton y supertrash Tomemos muestros de vino y muchachas Crión, mañana estamos con cana Este video de Antonio Con mi amigo estamos en plata Eso vendíme en un pasablanca Hay mucho over si descubra También prensa si muy libia Muy libia, muy libia La bodega tiene gente del mundo Todos nos somos jueos de fútbol y asado Nos odiamos un asapo culiao Estamos mismos sipo alcahólicos Esto vendíme en un pasablanca Con mi amigo estamos en plata Eso vendíme en un pasablanca Hay mucho over si descubra También prensa si muy libia Muy libia, muy libia Poco compañeros necesitan ir temprano Tranquilo vive, viajamos otro a lo que harás También hacemos mucho amigos Gracias Chile por momentos y neonesa Este video de Antonio Con mi amigo estamos en plata Eso vendíme en un pasablanca Hay mucho over si descubra También prensa si muy libia Muy libia, muy libia Gracias Dios para no más limpiar Gracias Dios para no más limpiar Gracias.